Y bueno, una semana más, un lanzamiento más de un Air Jordan 3 que tenemos aquí en el canal. Hola, ¿qué tal YouTube? Esto es Sneaker Kicker, yo soy Emanuel. Y si te gustan los sneakers y quieres ver las mejores reseñas de los lanzamientos más importantes alrededor del sneaker game, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdan ningún video. También no olvides seguirme en redes sociales a TheSneakerKicker para ver todos los avances de este canal. Y como un favor muy personal, te quería pedir si me puedes regalar un like, de nuevo suscribirte, dejarme un comentario en la parte de abajo, el comentario puede ser acerca de lo que sea para poder luchar contra el algoritmo y este contenido y material se pueda empujar a más personas como tú que le gustan los sneakers y así seguir creciendo en esta gran comunidad y seguirte trayendo material como este para que puedas saber si ese sneaker que te quieres comprar o te llama la atención, vale la pena agregarlo a tu colección. Así que de nuevo te lo agradecería bastante si me apoyas con eso. Y sin más, vamos a meternos en la reseña de este Air Jordan 3, en este colorway conocido como el Green Glow. Les voy a hablar un poquito acerca de eso, qué me gusta y qué no me gusta, así que sin más, vamos a verlo. Bueno, a primera vista, este sneaker por supuesto que te hace recordar al Black Cement y este es un colorway icónico de una silueta increíble como la es el de Air Jordan 3. Como ya lo he dicho, este puede ser mi Air Jordan favorito. Así que diseñado por Tinker Halffield en 88, es el sneaker que salvó a Nike de que Jordan se fuera con otra marca y hoy nos lo regalan con ese color blocking parecido al Black Cement, solamente que cambien algunos aspectos en lugar de tener acentos rojos como lo puede ser aquí en la parte de este como 8 que parece ahí que para las agujetas o en esos puntos de acá abajo, también como lo es el John Man en la parte de la lengüeta. Nos lo regalan en este colorway conocido como el Green Glow. No es la primera vez que vemos este, este, esta silueta, perdón, o este tono puesto en un Air Jordan. El primero que yo vi o que recuerdo fue aproximadamente hace, ay si mal no recuerdo, 10, 11 años que fue un Air Jordan 4 Green Glow, de hecho que lo pudimos ver ahí. Ese sneaker yo no lo tuve, pero siempre han salido ahí y bueno este año nos lo regalan en Air Jordan 3 y sé que también viene por ahí un Air Jordan 1 con esta misma silueta o paleta de colores del Green Glow. Es como un verde menta, entonces creo que se ve muy bien, al menos con esta paleta de colores negra, con el Elephant Print gris, creo que también llama mucho la atención, entonces por ese lado creo que es acertado, al menos a mí el colorway me parece un colorway muy limpio. Si a ti te gustan los sneakers negros con esos tonos de sencillos y que sabes que se van a ver bien, creo que no te puedes equivocar con este sneaker. También el aspecto del Green Glow lo podemos ver en la parte de atrás donde viene el John Man y la palabra Air. Por supuesto que aquí tenemos un John Man y no el Nike Air, ya que el Nike Air recordemos que está reservado para los colores OG o algunos lanzamientos especiales que tanto Nike como Jordan Brandon signan para poder ponerle ese Nike Air que es lo que muchos coleccionistas pueden tener ahí o están deseando tener acerca de este sneaker. Otro de los aspectos importantes a recordar es que la tecnología, al menos en este sneaker, es tener una válvula de Air Max en la parte de enfrente, otra en la parte de atrás, que en la parte de atrás viene expuesta con esta ventana que podemos ver ahí. De nuevo, esta fue la primera vez que se vio la tecnología expuesta en un Air Jordan 3 y creo que eso es parte de lo que llama también bastante del diseño. Y si nos vamos a la parte de abajo, podemos ver que esta es una suela típica de un Air Jordan 3. Tenemos aquí este pot de tracción con color negro y la palabra Jordan que también viene en este color Green Glow que podemos ver ahí. Otro de los aspectos que al menos llama la atención y que he visto con los releases más recientes, al menos del Air Jordan 3, es que de nuevo la palabra Jordan no le ponen un back blanco para que las letras se distingue un poquito más, simplemente dejan todo de un solo color. Al final de cuentas es en la suela, no me molesta tanto, pero creo que sí habla un poquito acerca de algunos pesitos que se quieren ahorrar con cada lanzamiento y nada, fuera de eso, creo que está bien. Algunos de los aspectos que sí cambian, por ejemplo, con un Air Jordan 3 Black Semen o con la mayoría de los lanzamientos que hemos visto anteriormente, es que al menos en este lanzamiento cambian en la parte de la lengüeta, o sea, donde viene aquí el John Man, todo esto, y en la parte aquí por arriba del talón, cambian el material que por lo regular sería piel o vinil, lo cambian por un material que parece como gamusa o felpa, entonces creo que eso también está bien, porque al final de cuentas va a ser que cuando los sneakers no estén rechinando tanto cuando te los estás amarrando o estás caminando, entonces creo que es un acierto, solamente hay que tener un poquito más de cuidado, ya que este material sí es muy sensible al agua, y si los mojas demasiado o no tienes el cuidado adecuado, se va a sentir como acartonado después de un tiempo, entonces nada más un pequeño tip para que lo puedas tener. La parte de cuanto al diseño del sneaker, y esto creo que es muy prometedor para el Air Jordan 3 Black Semen que vamos a tener más adelante en este año, a finales, si mal no recuerdo que va a estar saliendo, es que la forma es muy pegada o muy parecida a la del sneaker original, entonces esto quiere decir que el sneaker, vean cómo se viene bajando, a diferencia del Air Jordan 3 de Black Semen 2018, creo que sí fue 2018, 2017 el último lanzamiento, donde la parte de esta de enfrente parece un poco más abultada, o le llaman como box, que parece un poquito más hacia arriba, entonces a mí me gusta más esta forma del sneaker a comparación de la otra, entonces creo que esto da mucha promesa acerca de lo que va a ser el lanzamiento de el Air Jordan 3 Black Semen, de nuevo de más adelante. Después tenemos los materiales, la piel en color negro, que es la mayoría del upper que está por acá arriba, se diente de una buena calidad para ser calidad Jordan Brand, entonces nada espectacular, pero creo que se siente muy bien, y la textura también está muy bien, la piel es muy suave, entonces por ese lado creo que está bien puesta. En cuanto al Elephant Print, que como ya hemos dicho, va a depender del lanzamiento, del lanzamiento y de par a par, porque al final es una placa enorme de material, que tiene un print diferente, y puede ser que algunos se hagan más remarcado, en otros menos remarcado, en este caso el print viene bien remarcado en la parte que ves, lo de enfrente, en la parte de atrás, y en este lado que es donde vienen las agujetas, al menos se ve un print mucho más marcado, o con más detalle en la parte de enfrente, pero en la parte de aquí, también no sé si se alcanza a ver ese detalle, si viene un poquito menos marcado, y bueno, sabemos que a mí, en lo personal, no me molesta, salvo que sea un problema, o que no tenga casi nada de print, en este caso, pero yo creo que podría salir a ponerlo ahí, y viene así en esa parte de los sneakers. Y nada, o sea, eso realmente, de nuevo, un Air Jordan 3, que ya estamos acostumbrados a verlo de esa manera, y lo único que sí tengo que decir en contra de este par en general, no es del release como tal, pero sí es algo que creo que debieron haber capturado desde la línea de producción, y este sneaker nunca debió haber salido al mercado, no sé si alcancen a ver por ahí, que se ve en el talón. Tiene una, pues no sé si es una marca, no sé si es que cuando terminaron de pintarlo, y lo pusieron en alguna parte de la banda de producción, pues se llevó un poco de la pintura de esta tira negra que viene en la parte del talón. Entonces, este de nuevo, es un control de calidad defectuoso que no debió haber salido al mercado, entonces, este sneaker no me pensaba yo quedar con ellos, pero, de todas maneras, si yo me lo hubiera tenido que, o hubiera pensado quedármelo, me llega este par, tengo que comunicarme con servicio de cliente, que me hagan un reemplazo, etcétera, etcétera, y eso es algo extra que no deberíamos estar haciendo. Esto de nuevo se debió haber capturado en la línea de producción o ensamble del sneaker. De nuevo, sé que a veces es difícil con tantos sneakers sobre todo una producción súper, súper grande de sneakers como tal, pero, de nuevo, creo que no hay excusa para que un material, un par así haya llegado. Y nada, simplemente, y es algo súper sencillo, lo pudieron haber vuelto a agarrar, lo pintan de nuevo y listo. No es como que la suela tengan que cambiarla, nada, simplemente, pues, aquí van a tener un sneaker que se les va a regresar a sus bodegas Nike, así que, por ese lado, muy mal, hay que cuidar mucho el tema de la calidad para que no lleguen estos tipos de pares a los consumidores. Entiendo que hay un mil cosas que pueden salir mal durante el proceso de producción, pero esto, esto sí se debía haber detectado sin ningún problema. Y nada, fuera de eso, la verdad es que, de nuevo, es un Air Jordan 3, es un sneaker que a mí me gusta mucho, es un sneaker que me parece increíble y que es muy combinable. Otro de los aspectos que viene con este lanzamiento, si te lo preguntas, es la caja. La caja es la misma de los Air Jordan 3, que no son los OGs. En este caso podemos ver una caja dividida con un color sólido negro y con también una parte de Elephant Print, como lo fue en el Jordan 3 Midnight Navy. Igual, más o menos, es la caja que tenemos. Simplemente, en este caso, color negro y el color Green Glow, que se puede ver también ahí en el John Man. Así que son algunos de los detalles. El papel también viene con el Elephant Print. Así que hacen juego a esa parte tan icónica del resultado del lanzamiento de un sneaker como este. Pero fuera de eso, también, si tú te lo vas a comprar, como cada Air Jordan 3, al menos, cómpratelo a la talla. Y esa parte nueva, la forma que tiene este sneaker, me encanta. Entonces, eso también me está haciendo pensar si debería cambiar mi modelo del Air Jordan 3 Black Semen que tengo por el de nuevo lanzamiento, ya que, de nuevo, la forma del sneaker me gusta más del nuevo release. Ya veremos. La verdad es que creo que, pues, al final no hay tanto problema. Pero ya les iré contando cómo es cuando salga ese sneaker. Así que, pero dime en los comentarios qué te parece, si a ti te gusta este sneaker, si eres fan del Air Jordan 3, cuál es tu modelo favorito de Air Jordan. Si te vienes a comprar este sneaker, si estás ahorrando o estás pensando en comprarte otro sneaker que no sea necesariamente Nike o Jordan, yo lo leo en los comentarios. Muchas gracias. Hasta la próxima.